La palabra la diputada Silvia Orne. Sí, Presidente. La verdad es que me cuesta entender tanta dilación para tratar este tema. Hemos tenido que pedir sesiones extraordinarias y hoy parece que esto es una exposición de motivos, un visto y pase y otra vez el gobierno se vuelve a equivocar. Ustedes han generado una situación de imposible cumplimiento, Presidente, su gobierno ha puesto una condición tarifaria que no puede ser cumplida. Este señor Aranguren, en realidad, no está gobernando, está solamente defendiendo intereses privados de sus empresas. Este señor no debe saber que hay derechos humanos consagrados, no debe saber que los servicios públicos son derechos humanos, no debe saber tampoco que no pueden ser abusivos las tarifas, que no pueden ser regresivos estos derechos y que además no guardan ningún tipo de parangón con lo que es el aumento del salario. Usted sabe, Presidente, que en el mismo tiempo que las tarifas han aumentado más del 1.000 por ciento, el salario ha caído a la mitad, ¿de qué gradualismo nos están hablando? Ustedes mismos se están empantanando día a día. Primero eluden el debate, cajonean los proyectos, impiden que sesionen las comisiones, después buscan alternativas que no son tales, como por ejemplo, plantear dividir en cuotas con tarifas planas y con intereses, como si el gasto de la tarifa se redujera a un solo mes, eso es acumulativo, ¿qué van a hacer? Todos los meses van a plantear, cuotificar con intereses. Luego, en segundo término, habla el Presidente de la Nación y ¿cuál es el consejo que da? No consuman como si eso fuera una solución, lo que hace es agravar, agredir y desconocer cuáles son las situaciones que el conjunto de la ciudadanía, que el conjunto de los hogares necesita para poder acceder a los servicios. Y en tercer lugar, yo creo que la embarran más todavía cuando quieren derivar en las provincias petroleras el sobrecosto y descargar allí los impuestos. Mire, Presidente, yo además soy patagónica y soy de una provincia que también es productora y quiero decirle que con su política energética la producción de hidrocarburos ha caído y han caído con ello las regalías que percibimos las provincias petroleras. Y si bien el gas aumentó, no es en la misma medida, entonces las provincias productoras ya tenemos déficit en nuestras cuentas, en nuestros propios presupuestos porque percibimos menos regalías. A eso deberíamos sumarle la condición que tenemos climática que nos obliga a ser grandes consumidores de estos servicios y de estas tarifas que no se corresponden en absoluto. Hay un montón de proyectos pidiendo comprender la situación regional, comprender lo que pasa con las provincias. Este esquema tarifario es además centralista, desconoce las provincias, desconoce el federalismo. Estamos planteando, Presidente, de una vez por todas que haya racionalidad, que vuelva a este Congreso la capacidad de generar las condiciones por ley que se tienen que tener en cuenta cada vez que se establezca un aumento de tarifas, empezando por verificar la condición de las empresas, verificar las inversiones realizadas, verificar la accesibilidad de los ciudadanos a esos servicios y verificar fundamentalmente que nunca el conjunto de las tarifas supere un techo del 10% del ingreso familiar. Finalmente, Presidente, quería decirle que he escuchado ayer varios comentarios del oficialismo respecto a que, inclusive hoy lo dijo el Presidente de la Comisión de Presupuestos, que debería tener un análisis presupuestario de lo que implicarían las modificaciones de los proyectos que proponemos. La verdad es que no recuerdo que hubiera habido esta profundidad y esta precaución en el análisis cuando se condonaron los 19.000 millones de pesos a las empresas energéticas. Allí no hubo premura, no hubo comisión de presupuesto, allí simplemente visto y pase, como así también ocurre con el pago diario que estamos haciendo a los servicios de la deuda que ustedes están contrayendo sencillamente para resolver un gasto fiscal, un déficit fiscal que surge de haber disminuido las retenciones a los grandes grupos económicos, tanto a los mineros como a los exportadores de grano fundamentalmente. Por último, Presidente, quería decirle que simbólicamente quiero entregar y mostrar acá una mantita que hacen nuestras compañeras de las cooperativas textiles y que hoy se las ofrecemos como abrigo a quienes no se dan cuenta que no podemos afrontar las condiciones que hoy nos están poniendo. Estas cooperativas no están en condiciones de afrontar los aumentos de tarifas que ustedes están poniendo, Presidente. Nada más. Gracias, señora diputada.